Yo creo en tu poder Porque es grande y nunca cambia Yo creo en tu fidelidad Porque cumples tus promesas Yo creo en tu amor Manifestado en la cruz Yo creo en tu amor Manifestado en la cruz Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Jesús Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Tú estás aquí Tú estás aquí Jesús Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Jesús Yo creo en ti Yo creo en tu poder Porque es grande y nunca cambia Oh, yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en tu amor, Señor, manifestado en la cruz Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, Jesús Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, Jesús Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti